Se pronunció en cuanto a la seguridad ciudadana en la banda de Xilcayo, indicando que en los últimos tiempos la delincuencia va ganando terreno. Incluso durante el paro, una joven por poco fue ultrajada por un delincuente que se hizo pasar por motocarrista. El día lunes, que ha sido más fuerte esta huelga, ha habido motocarristas que sinceramente se aprovecharan de todo. La niña venía de acá, de este sector de satélite, y me dice que la chica siempre retorna a esa hora, que era más o menos a las 7 y media. Retorna a su vivienda para que... viene a apoyar a la tía y el satélite. Y en el centro del caso que le salió un motocarrista malo y le hizo desviar por acá, por atrás de la jungla. La chica no vive acá, para aclarar. La chica retornaba a su casa, ella vive en la cuadra 17 de Leónce Prado, donde ella no se ha manifestado acá. Porque la vecina, una vecina que sale de trabajar, que trabaja en la banda, le trajo acá a su casa y a mí me comunicaron. Yo me fui allá, la chica lloraba, estaba nerviosa. Le han dado su agüita acá, a su caradita, a la vecina. Y ahí me comentó que ella agarró de esa parte, que era una persona que era motocarrista sin la carpa, y ha confiado y la desviando acá. Otro de los problemas que genera la inseguridad ciudadana es la falta de iluminación en la vía de acceso a esta zona. Pilar Soriano dijo que solicitaron este servicio a Electro Oriente, sin embargo, le mostraron su negativa, indicando que no existen viviendas en el lugar. Obviamente, por este sector, nosotros no tenemos fluido eléctrico. Ya muchos años venimos solicitando a Electro Oriente, pero Electro Oriente nos contestó diciendo que no puede poner un fluido eléctrico ahí en la vía pública porque no hay viviendas. Y es cierto, no hay viviendas. Y entonces, obviamente que como empresa pierde, porque obviamente nosotros pagamos un derecho, ¿no? Al pagar nuestro fluido eléctrico, también estamos pagando por el alumbrado público. Entonces, han visto ellas y... Pero también le he pedido apoyo en anteriores a cáncer. Nada, poco, no han hecho nada. Y ya en este lugar, sinceramente, por esta oscuridad ya venimos mucho tiempo cumpliendo esta situación. No solamente, inclusive hace años que también venían, le mataron a un joven ahí, encontraban abortos, encontraban piernas. Y entonces, lo único, el problema es acá que nosotros solamente contamos con serenazno en el día. Señaló que ni la policía ni los serenos patrullan esta zona. Manifestó que no es la primera vez que un hecho de este tipo se registra, por lo que se espera tener una pronta respuesta por parte de las autoridades. Y entonces, la preocupación de los otros es de que, ya no es por primera vez, pero no sé qué cosa, ya pues se espera que pase una desgracia otra vez, para que nuestros aljaldes nos apoyen. Hemos tenido una conversación con el alcalde sobre este tema, con el alcalde actual, con el alcalde José. Y nos ha dado una salida que se debería de poner ahí. Está viendo, me dijo, que para un alumbrado solar. Sinceramente, siempre se está dando esto. Hace poco ya hemos disminuido, porque hasta el día ya dormían ahí bajo ese puente que tenemos abajo, y se ha actuado conjuntamente con la otra parte. Pero, sinceramente, hoy en día en esta calle Cahuide, este, es un caos. Se tiene temor de cortar el camino para venir por allá, porque te encuentras con cantidad de gente malvivida, especialmente jóvenes. Inclusive, inclusive me da la sorpresa el día domingo, que me fui por ahí, el día, se ven cantidad de jóvenes que se están metiendo a unas huertas que están atrás, que antiguamente nosotros salíamos por ese camino a Suchiche, ¿no? Y todo ello, y eso está dándose acá, pero con esta situación que se está dando, nosotros tenemos una reunión el día jueves en la municipalidad sobre el presupuesto participativo, donde ahí voy a aprovechar este tema con el alcalde personalmente. Ok, muchas gracias, señora Pilar. Igualmente, gracias. Solicitaron también a la Policía Nacional que designe efectivos en este lugar para evitar que personas aprovechen la oscuridad para sembrar el terror.